Buenas tardes, bienvenidos a Paisajes Culturales Tu primer portal del patrimonio cultural Paola, buenos días ¿Cómo estás Claudio? Muy bien ¿Cómo están? Susana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes también? Muy bien Muy bien Bienvenidas al primer programa Sí, la verdad un agradecimiento y un honor que me hayan invitado para este primer programa Bueno, para hablar un poquito de lo que tanto amo que son los museos Así es Nos presentamos en sociedad entonces, digamos Paola, ¿quieres presentarte? Yo soy, bueno, Paola Gessi Soy socióloga, conductora de programas de televisión Y hoy tengo el lujo de conducir este programa, Paisajes Culturales Y tu primer, como vos bien dijiste Claudio Tu primer portal de noticias sobre lo que es patrimonio cultural Vamos a ver qué es patrimonio para todos de una forma sencilla, clara, atractiva Con los mejores especialistas Así es Mi nombre es Claudio Catera Yo soy arquitecto y estoy trabajando en lo que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Precisamente hoy uno de nuestros invitados va a ser su presidente, el arquitecto Pedro de Leche Y la idea, bien como decía Paola, acercar a las nuevas generaciones a esto del patrimonio cultural De una forma activa, proactiva y dinámica Como ustedes pueden estar viendo en todas nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram, en Twitter, hasta en Youtube También lo van a poder reproducir Y en la serie de columnistas, de prestigiosos columnistas que vamos a tener Nos toca hoy presentar a la primera Que es como recién acabamos de mostrar A Susana Fasora, que es museóloga Que es de aquí, de la zona Que es un poco del sentido de pertenencia que también le queremos dar Y que en su columna, museos de hoy Vamos a hablar de esto De que, cuán viejos son los museos Qué cosas guardan Las guardan o las muestran Son aburridos Son aburridos O no son aburridos Bueno, en el próximo blog Hablamos con Pedro de Leche Y después vamos a charlar con Susana Fasora 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 Y arrancamos este bloque con Pedro De Leye, arquitecto, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos, Argentina. Y hoy, ¿qué tema tenemos, Claudio? Bueno, vamos a preguntarle, primero lo vamos a saludar. Buenas tardes, arquitecto De Leye, ¿cómo está? Buenas tardes, Claudio Catera, ¿cómo le va? Muy bien. La primera pregunta que queremos formularle es, ¿qué es y comos? Bien decía Paola, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, pero exactamente qué es y de qué se trata. ¿Qué tal, Pedro? Primero le mando un saludo a Paola, ha saludado cómo está. Bueno, el Consejo y Comos, la Real Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es una organización de la sociedad civil que se dedica a la conservación y protección de los monumentos, de los conjuntos sitios del patrimonio cultural, y es consultor y asesor de la UNESCO para las declaratorias de patrimonio mundial. Es una organización no gubernamental, digamos, internacional, que se dedica a la promoción, a la teoría, a la metodología y a la tecnología aplicada a la conservación, protección y mejora de monumentos y sitios. En definitiva, es una red de expertos que se benefician de intercambio y de trabajo en forma conjunta. Pero bien repetimos que es como el asesor obligado de la UNESCO en materia de patrimonio cultural, ¿verdad? Exactamente. Es el evaluador de la UNESCO cuando un país presenta una propuesta para declarar o bien cultural o bien natural algún sitio propio. Nosotros tenemos en nuestro país varios sitios declarados por la UNESCO por una convención que se llama la Convención del Patrimonio Mundial como patrimonio cultural o patrimonio natural. ¿Y qué sitios son los declarados Patrimonio de la Humanidad? La Argentina tiene 11 sitios, de los cuales 6 son culturales y 5 son naturales. Digamos, lo voy mencionando por fecha, más o menos, desde el primero hasta el último. El Parque Nacional de los Glaciares, natural, por supuesto. El Parque Nacional de Iguaguazú, también bien natural, del año 84. Las Misiones Jesuíticas, que es un bien cultural, desde el año 1984. La Península de Valdés, que es un bien natural. La Cueva de las Manos, que es un bien cultural, desde el año 99. El Parque Nacional Ichibolasto, que es un bien natural, desde el año 2000. En ese mismo año 2000, también escribe la Manzana y las Estancias Jesuíticas de Córdoba. Tres años después, en el 2003, la quebrada Humahuaca, en Jujuy. Al poco tiempo, aparece el primer bien transnacional, que es el Kampaqian, que es un sistema vialandino conformado por Argentina, junto a Bolivia, a Chile, a Colombia, a Ecuador y Perú. Esto es el año 14. Y finalmente, una obra muy querida por todos los argentinos y por todos los platenses, que es la Casa Coruchet de la Plata, que se declaró junto a otros bienes del arquitecto Le Corbusier. Esto fue en el año 2016. Y un año después, el año pasado, se declaró el Parque Nacional Los Alarces. Bien, tenemos gratos recuerdos de la Casa Coruchet, porque con Paola estuvimos allí en Estambul cuando fue la declaratoria. También el golpe de Estado, pero en la declaratoria, ¿verdad? Otras pueden contar de lo que fue esa noche trágica del golpe de Estado en Estambul. Y a los dos días, la declaración de la Casa Coruchet con Patrimonio, junto a otras obras del arquitecto Le Corbusier, que vivieron en ese momento. Sí, es verdad. También existe el patrimonio inmaterial, o la Argentina también representa o ostenta otras declaratorias, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros, digamos, y cómo trabaja en una convención que se llama Convención del Patrimonio Mundial. Esta convención tiene dos aspectos, el natural y el cultural. Nosotros evolvamos el cultural. Esta convención es del año 1972. En el año 2003, la Unesco proclama otra convención que es la Convención del Patrimonio Inmaterial. Nosotros, si bien no participamos como un organismo evaluador, podemos decir que la Argentina tiene dos expresiones inscriptas dentro de esta convención, que es el tango, que si bien no me acuerdo de hace años 2008, y el filete, ¿no? El tango y el filete. Sí, sí, el tango y el filete. El tango lo compartimos con Uruguay. El filete es el filete porteño, o el fileteado porteño también, como se llama. El fileteado. El tango lo compartimos con Uruguay. Yo, en ese momento que estaba en la legislatura, me acuerdo de la presentación, creo que era el año 2008. Sí, sí, perfecto. Arquitecto de Leyes, también le queríamos preguntar por una intensa agenda que tiene ICOMOS Argentina, en particular este año, sobre todo a fin de año, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, nosotros, digamos, por Piaves, en Sudamérica, esto no se hizo nunca, un país, un país sudamericano, y una ciudad, o Buenos Aires, va a ser sede de la Asamblea General de ICOMOS. Primero, antes de contar la importancia de esto, les cuento cómo es la estructura de ICOMOS. No a vos, Claudio, sino a los oyentes. Sí. ¿Y cómo se divide? Por un lado, en los comités nacionales, cada país tiene su comité, con su presidente y su estructura. Hay cerca de 100 comités nacionales en todo el mundo. Y después hay comités internacionales que atraviesan los distintos países, que son con un tema en especial. Por ejemplo, tenemos el Comité Científico de Paisajes Culturales, que está integrado por una decena de personalidades de distintos países. Digamos, los comités nacionales son territoriales, los comités científicos atraviesan los distintos países y son por tema. Porque a veces Sudamérica se van a reunir los 100 presidentes de los 100 comités nacionales y los 30 presidentes de los comités científicos. O sea que Buenos Aires va a recibir a 130 especialistas internacionales en la materia, que es un hecho inédito en nuestra historia vinculada al patrimonio. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Pedro! Esto va a ser el 3 de diciembre. Bien. Dos días después que termine el G20. El G20 termina el 1 de diciembre y a los dos días arranca una nuestra, bueno, que es un encuentro por supuesto más chico, al lado del G20. Pero lo hicimos al finalizar este encuentro por la posibilidad que la ciudad se transforme en una ciudad amable. Así que bueno, es una cita importante. Y también estamos próximos al 18 de abril, donde el UNESCO también lo ha declarado el Día Mundial del Patrimonio, Día Internacional del Patrimonio. ¿Hay alguna actividad prevista para esta fecha de COMOs? Mira, nosotros hemos hecho, nosotros somos, así como para afuera somos internacionales, nosotros para adentro somos una coordinación federal. Entonces tenemos una serie de eventos que se van a desarrollar durante el día, durante la semana. Por ahí no las centramos solamente el día 18, sino que las atendemos a toda la semana. Y va a haber actividades en distintos puntos del país. Va a haber una jornada el 20 de abril en La Plata, sobre la influencia de la cultura francesa en la arquitectura de la ciudad y de la provincia. Va a haber una jornada de patrimonio también en Corrientes, vinculado a esto. Y estamos haciendo desde un comité nuevo, somos parte de un comité científico de jóvenes emergentes en el patrimonio cultural. ¿Jóvenes emergentes en el patrimonio cultural? ¿Qué es? Es un nuevo comité que se está armando en ICOMOS, que reúne a los jóvenes profesionales que se interesan por el patrimonio. Nosotros somos parte de esta mesa, de este nuevo comité, que se está formando hace apenas un año. Y nosotros llevamos una propuesta a este comité que fue aceptada, que tiene que ver con subir el Día Internacional del Patrimonio, invitar a todos los jóvenes, si no están jóvenes, por supuesto, a acercarse a una selfie tomando como foco un sitio patrimonial. ¡Qué lindo! ¡Qué linda idea! Sí, tiene que ver esto no solamente con difundir el patrimonio cultural, sino también con ganar nuevos públicos, ¿no? Así que te invitamos a vos, Paola y a vos, Claudio, a que ese día se saquen un selfie. ¡Vamos con la selfie! Vamos con la selfie, entonces. Esto sería el día 18 de abril de este año, y tendría un hashtag, ¿verdad? Sí, sí, no es tan taxativo. Puede ser unos días antes o unos días después. Ah, bueno, la semana del 18 de abril. No, no, es que solamente el 18. Bien. El hashtag ahora te lo recuerdo. Día del Patrimonio, ¿no? Día Internacional del Patrimonio. Sí, pero te lo recuerdo exactamente. Después, si querés, te lo digo. Bueno, pero podemos recomendar la página de Ecomos Argentina, triple W. Sí, no, igualmente, no, porque esto va a ser en las redes sociales. Ah, bien. Que no entran en la página. Bueno. Entran en la página de Facebook o entran en la página de Instagram. Bueno, como Ecomos Argentina. Ecomos Argentina en Instagram o en Facebook. Perfecto. Vamos por la selfie, Susana. Vamos por la selfie. En la semana del 18 de abril. Está buena la idea. Sí. Muy buena. Lo que estamos tratando de buscar, si ustedes también nos pueden ayudar, es alguna figura representativa de la cultura, del deporte, para que haga un poco de punta de lanza. Digamos, para que solamente ese día se saque una foto con algún sitio, con un monumento, algo, lo considere como patrimonio y que la suba a esa red. Y eso nos sirva a nosotros como punta para entusiasmar a que los jóvenes solamente vayan, se saquen una foto y la suban. Es nada más que eso y que respeten el hashtag. ¿Cuál sería la característica para que algo sea patrimonio? Pedro, ayúdanos. A ver. Mirá, en este caso, y para mejorar la difusión, solamente con que alguien considere que un monumento, un sitio, un edificio, lo considere como... Como que después de ser que el selfie la considere como parte de su patrimonio, o le representa para sí algún valor especial, lo vamos a considerar como patrimonio. Bien. Vamos a intentar que esto sea lo más que no sea posible para tener mayor difusión. Entonces, si vos considerás que algo, algún sitio, algún monumento, un edificio, algo lo considerás como parte de tu historia, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, ya puede ser el obelisco, el cabildo, o puede ser una casita histórica de tu pueblo, lo que vos consideres. Nosotros queremos en esto ser como muy generosos, algo que la gente considera como parte de su historia, como parte de su patrimonio. Bueno, porque me... Hay que ir a acercar y después. Después, tenemos un pequeño problema con el agua. ¿Estamos? No. Bueno, era justo la última pregunta, pero nos vamos a poner en campaña entonces. Para la semana del 18 de abril, hacer una selfie con nuestro patrimonio. Vamos a llamarlo así. Así que, bueno, no nos podremos despedir del arquitecto de Leye, pero le mandamos un gran abrazo. Y seguramente nuestras redes también ahí de paisajes culturales, convocaremos a esta idea que me parece de acercar a la gente, sobre todo a la gente joven, a ese patrimonio. Muy bien, hacemos una... Vamos al próximo invitado. Hacemos una breve pausa musical. Y ya estamos con nuestro próximo invitado. Sergio Castro, subsecretario de Promoción Turística de Tigre. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Y seguimos aquí en nuestro cuarto bloque ya de paisajes culturales en nuestro primer programa. Y tenemos en comunicación a Sergio Castro, que es el subsecretario de Promoción Turística de Tigre. Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer que en este primer programa haya tenido la deferencia de atendernos. Sergio Castro, buenas tardes y bienvenido a Paisajes Culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos por ahí y a todos los que nos ven también. Sí, claro. ¿Cómo está la mesa? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Paola. ¿Cómo te va? Qué lindo escucharte. Bueno, gracias. Igualmente. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, Promoción Turística de Tigre. La verdad que la definición ya le decía todo y es prácticamente la pregunta que te vamos a hacer. ¿Cómo anda Tigre en la Promoción Turística? ¿Qué nos podés contar? Mira, la verdad que es un estilo privilegiado y que ha desarrollado una gran marca turística que nos permite que la promoción sea mucho más sencilla. Sí, es el desafío de estar reinventando y reinventando y reproduciendo experiencias que cada día nos elijan más turistas y que tengan estos más motivos para elegirnos. Ese es el desafío que nos ponemos en todo lo que tiene que ver con la promoción. Por eso estamos siempre tratando de hacer nuevos emprendimientos. ¿Qué nos podés decir que nos identifica o que identifica a Tigre? ¿Cuál sería su característica única y repetible que tiene Tigre, Sergio? La característica única y repetible de Tigre es tener el único delta natural del mundo que desembocó en un estadio de agua dulce. Es algo que, digamos, sin saberlo lo tenemos acá a 30 kilómetros de Capital Federal y que nos da la potencialidad y la particularidad de que en pocos minutos estamos en un... en un aire único. Es como vivir a 30 minutos de Glaciar Redito Moreno o a 30 minutos de la Catarata. Sí, exactamente. El delta impregna una situación, te diría, cultural, social y también de clima que hace de Tigre continental un lugar único también. Perfecto. Sí, mientras vos conversabas, aquí se están transmitiendo imágenes de los clubes que sería como lo más representativo de lo que es el delta del Tigre, pero tengo entendido que también hay otras formas de acercar a la gente y a la cultura de Tigre, ¿verdad? A los artistas, ustedes también están con esas cosas. ¿Nos podrías contar un poco? Los clubes de Remo son así como... Los clubes que hay en Tigre son así como el gen de lo que es... Bueno, Remo es sinónimo de Tigre, Tigre es la capital nacional del Remo. Los clubes de Remo lo que generaron fue un gran desarrollo de las distintas colectividades y la cultura de estas colectividades acá en esta zona. Y también esto generó que artistas de distintas clases y de distintas vertientes vengan a Tigre y encuentren en Tigre una musa inspiradora. Y sobre todo encuentran en el delta esta musa inspiradora. Bueno, Susana vive en Tigre. Susana, acá tenemos una vecina de Tigre. Es de acá de la localidad. Vos bien podrías dar fe de lo que está diciendo Sergio, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Lo bueno es tener una vecina de Tigre y lo que nosotros nos respeta cada vez que lo decimos es que la gente que vive en Tigre y que conoce Tigre nos dice que tenemos razón. Con lo cual, que haya una vecina de Tigre me alegra porque no me va a dejar mentir. Como te decía, la parte cultural y todo lo que tiene que ver la cultura y hay toda una tendencia mundial de entender que uno no solo va de vacaciones como decíamos o busca salir, como te decía anteriormente, a un lugar único en el mundo, a un estuario, a un evento natural o a un encuentro con la naturaleza, sino también lo que se llama el turismo de ciudad, el turismo cultural, el turismo deportivo, va generando también otros segmentos importantes para nosotros. En función de eso, desarrollamos varios productos y potenciamos varias opciones que implican poder generar una experiencia atractiva y distinta desde la cultura, desde el arte, desde la lectura o desde la observación. Sergio, ¿podemos decir que Tigre pasó a ser, dejó de ser eso de, me doy una vuelta por el puerto, por el Tigre, esa escapada de un día y pasamos a ser un destino ya de un par de días, ¿no? ¿Podemos decir? Sí, el desafío nuestro desde que hace 10 años que estamos trabajando en la gestión de turismo, en la marca Tigre y demás, siempre fue posicionar a Tigre como uno de los principales vecinos de Argentina. Hoy conformamos el trío de que cualquier turista extranjero que venga a Argentina sí o sí visita Tigre, primero, segundo o tercero, pero lo visita. Eso lo hemos logrado y hemos logrado cambiar un paradigma que es el que vos decías, que Tigre es una visita para pasar el día, para venir a comer algo o para pasar por el puerto. Y hoy tenemos hoteles muy importantes, cuatro estrellas, tanto en el Delta de Tigre como en Tigre Continental, hasta lugares que tienen un encanto propio, como puede ser una villa toscana enclavada a metros de la Panamericana que te hace olvidar de dónde estás y parece que estás en el medio de Italia, como puede ser Torrepueblo. Y también actividades, que es un poco lo que estamos trabajando desde hace bastante tiempo para dotar a esta estadía, además de una noche, de dos, tres noches, como vienen siendo, de la posibilidad de hacer cosas distintas. Estas cosas distintas son desde todo lo que tiene que ver con el contacto de agua. Por ejemplo, hoy estábamos terminando de armar la presentación de un nuevo producto que es una tabla de Padel Surf, pero para seis personas, cosa de poder generar una actividad muy interesante con lo que es Quindil y demás, o Hidrofrauding, que es una actividad nueva de todo lo que tiene que ver con deportes acuáticos, pero también otra forma que puede ser el paseo de escritores. El paseo de escritores es encontrar distintos lugares en el Delta, como puede ser la Casa de Sultólar, como puede ser el Museo de Arte de Tigre, o como pueden ser distintas casas que se abren para recibir a escritores que cuentan cómo otros artistas se han inspirado en el Delta y se han inspirado en Tigre, y comparten esta tarde, y comparten también escritos y también hacen algún tipo de paseo literario. Esa es otra forma, al igual que lo que podemos lograr ahora con el nuevo producto que estamos lanzando, que es el avistaje de aves, que no solo es el típico peer watching, sino también es una cuestión de ir entrando en un ámbito y en un ecosistema distinto como es la Sina del Delta. Sergio Castro, te agradecemos muchísimo este primer contacto, te vamos a volver a contactar porque evidentemente hay mucho por recorrer, así que te agradecemos una vez más y te volveremos a convocar para cuando haya, bueno, nos podamos esplayar en extenso sobre todos estos productos que nos estás contando del Tigre. Felicitaciones también por la gestión. Bueno, muchas gracias y nada, lo más importante es que vengan y comproben que lo que decimos es verdad. Muchísimas gracias y los felicito, me consta que hay un gran equipo, saludos a todos, yo tengo mi corazoncito en Tigre en el Delta, así que gracias por ser parte de todo esto. Muy bien, nos vamos a la pausa y charlamos un ratito con Susana. Muy bien, y ahora sí, le toca el turno a nuestra columnista, va a debutar como nuestra primera columnista especialista, una amiga, además también de la casa, que es Susana Fazora, que es museóloga, y te voy a pedir que vos cuentes más o menos en qué andás, porque en realidad yo sé que andás, que tenés muchas actividades, pero hay dos o tres proyectos que me parece que son para el Corredor Norte de un atractivo interesante. A ver, Susana. Bueno, en realidad uno de los proyectos que se está realizando ya hace siete años es con una coautora de este proyecto que es Cristina Melillo, en cuanto a la creación del Museo de las Escuelas de Tigre. La idea es que tenga base en Tigre y el sueño es que pueda haber nodos en toda la provincia de Buenos Aires. También somos los gestores en la zona norte de la jornada de patrimonio integral que hemos hecho el año pasado, al cual han asistido ustedes. Un gran éxito. Un rotundo éxito. Un rotundo éxito. Segundo año. Segundo año, sí. Vamos por más. Vamos por más. Esperamos poder hacerla nuevamente en el Museo de la Reconquista. Ya están los contactos y ya está la primera palabra del espacio. Y, bueno, tantas otras cosas, ¿no es cierto? Hablamos de museos, ¿verdad? Sí. ¿Los museos son aburridos? Esta es una excelente pregunta. Los museos son aburridos depende de cómo se los muestre. Y de lo que se les proponga a los visitantes. Yo creo que lo ideal es que propongan hacer un viaje cuando entren a un museo, porque los objetos están y pueden ser totalmente estáticos, como estábamos acostumbrados, pero también nos pueden contar una historia, tener siempre un secreto, algo gracioso, el cómo, el con quién, qué pasaba acá, todas las facetas que te puede mostrar un objeto que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo económico, con la fabricación. Y, bueno, el tema del secreto para contarte. Esto yo creo que es lo que atrae al visitante y a través de ese pequeño recorrido, lo que le proponemos los museólogos que estamos orientados en este sistema de mostrar las cosas, es justamente un viaje con la mente. Es decir, un viaje con la mente que esté materializado en el objeto, que tiene una parte visible y una parte invisible. Claudio, no sé si coincidís conmigo, pero hoy, aparte, la tecnología nos ayuda muchísimo para primero también informarnos antes de llegar. Sí, sí. Y entiendo los museos en Argentina. Sí. ¿Tenemos tecnología en los museos? No en muchos. No en muchos. Hay poco dinero para los museos. Muy bien. Esta es la frase real. Le vamos a hacer una pregunta siempre incisiva a todos nuestros columnistas. Es decir, en el caso tuyo, Susana, ¿qué es lo que vos le recomendarías a la persona que está del otro lado? Ahora ya está un poco excedido el tiempo, pero no quisiera cerrar tu bloque, sin que vos le recomiendes al que está del otro lado una cosa, algo en particular que vos digas. La columnista Susana Faso del museo de hoy me recomendó ir a ver esto. ¿Qué le recomendás a la gente? Mira, hay algo muy interesante que empezó el 3, hoy es 4, ayer, que es en el Museo Etnográfico, en Capital, en el Museo Ambrosetti. Ellos tienen un museo... ¿Dónde queda? No la sé la dirección, pero es por la zona cercana a San Telmo. Bien. Ellos tienen un modo de mostrar, un modo de contar su guión, sus objetos, de mostrarlo que es muy especial, muy atractivo. Y ahora tienen un nuevo plan que es abrir el depósito. Esto es algo que es muy interesante. La mayor parte de los objetos de un museo en realidad deben de estar en un depósito con un montón de características de conservación. Ya esto es un poco específico, pero es interesante mostrarlos. No me quiero equivocar, voy a leer los días. Van a abrir la parte del depósito todos los martes de 14 a 17 horas y el último sábado del mes de 15.30 a 18.30. Ahí se van a poder ver más de 2.500 objetos que tienen que ver con África, la isla de Pascua, de los cinco continentes también, objetos de culto, cosa que es muy interesante para definir a las sociedades y saber qué pasó, miniaturas, bueno, todo tipo de objetos que ellos tienen se van a poder visitar, se van a poder ver. Perfecto. Esa es la recomendación de nuestra Pascua. Esa es la recomendación de esta semana. El Museo Brusete. Muy bien. Bueno, llegamos al final, Paola. Porque ya, además, nos hemos... Media hora. Media hora se fue volando. Fue volando. Pasó volando. Volando. Agradecemos a Susana en este primer programa, le agradecemos a ustedes que estén del otro lado y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos a la misma hora. A la misma hora. 18.30. Aquí por Radio Demos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.